El jabalí está muy extendido en las sabanas del África Subsahariana, desde Senegal hasta Etiopía y hasta Sudáfrica, no en las áreas selváticas o desérticas. Son una de las presas favoritas de los depredadores. Hagamos la cuenta regresiva Del documental Animales Salvajes Los momentos más aterradores en los que un jabalí es comido vivo. En la reserva de caza de Londolos y Sudáfrica, un leopardo de repente corrió hacia los arbustos. Luego salió con un jabalí en la boca. Después de un rato controlando a la presa, el leopardo se llevó al jabalí para comérselo. En Pondoro Game Lodge, Sudáfrica, escenas increíbles cuando una leona desaparece dentro de un montículo de termitas para sacar un jabalí de su madriguera. El jabalí fue mordido hasta la muerte antes de ser arrastrado fuera de la cueva. En el Parque Nacional Kruger, un águila atrapa a una cría de jabalí. Mientras los jabalíes se alimentan, el águila los notó y luego atacó repentinamente a un bebé de jabalí. El águila inmovilizó a su presa en el suelo hasta que murió. Luego la llevó a un arbusto para devorar. Un video increíble del Parque Nacional Serengeti, Tanzania, de un león desenterrando a un jabalí antes de pelear con una hiena y permitirle compartir su comida. El pobre jabalí fue asesinado por dos temibles depredadores. Al final, el león ganó. Tomó el cadáver del jabalí y se fue. Filmado esto en Savi Sands, Parque Nacional Kruger, una escena espantosa de una jauría de perros salvajes que atraparon un jabalí. El ataque colectivo es imposible que el jabalí se... Caparay se lo comió en vida. El leopardo había capturado un jabalí en lugar de un impala. La guarida del cerdo estaba ubicada detrás del matorral en el que se alimentaban los impalas y el señor leopardo obviamente lo atrapó antes de que pudiera esconderse bajo tierra. El jabalí peleó valientemente, chillando y pateando hasta que finalmente fue asfixiado por las poderosas mandíbulas del leopardo. Agotado y completamente sin aliento, el leopardo arrastró su premio a un matorral, se tomó un merecido descanso y luego se dio un festín. Los jabalíes estaban ocupados buscando comida cuando de repente fueron atacados por una jauría de perros salvajes. Trató de huir, pero uno de los jabalíes fue atrapado. La manada de perros salvajes comenzó a descargar a su presa. La madre leopardo en la mañana de Navidad emboscó a una familia de jabalíes. Los jabalíes todavía estaban absortos en la alimentación sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. El leopardo que aumentó gradualmente su velocidad agarró un jabalí en su boca. En el cráter de Ngorongoro, Tanzania, la hiena corría detrás del jabalí, luego aceleraron y llegaron justo al lado del automóvil a unos metros de distancia. El jabalí se lanzó a un túnel y corrió hasta detenerse en el otro lado, mientras la hiena lo perseguía, lo atrapaba, le mordía una pierna y luego le arrancaba la cabeza como se puede ver aquí. En un asombroso video filmado en la sabana africana, una manada de perros salvajes hambrientos y un cocodrilo solitario, que acechaba justo debajo de la superficie del agua, han acorralado a un jabalí. El jabalí se retiró hacia el abrepadero y fue atacado por el cocodrilo. Los perros salvajes decepcionados solo pueden mirar mientras el cocodrilo derriba al jabalí con sus poderosas mandíbulas y se lleva a la presa para el almuerzo. Un gran leopardo macho asegura una comida en forma de jabalí después de esperar pacientemente fuera de su madriguera. El jabalí luchó por resistirse. El leopardo muerde la garganta de su presa hasta que muere. Al final, el jabalí se convirtió inevitablemente en la comida del leopardo. En la pradera seca, una manada de jabalíes es perseguida por una manada de perros salvajes. Después de intentar huir de la manada de perros salvajes, tuvo la mala suerte de ser notado por el guepardo y el león. La leona comenzó a perseguir y la leona mordió a un cachorro de jabalí hasta matarlo. Los guepardos hambrientos que buscan comida en la sabana, de repente se encuentran con un jabalí que busca alimento. Un guepardo se precipita rápidamente hacia su presa. Después de un periodo de persecución con el apoyo de sus compañeros, el jabalí fue derrotado. En el parque nacional Kruger, una manada de perros salvajes atacó a un jabalí en un pozo de agua. El pobre animal fue sacado del pozo de agua, se produjo un ataque salvaje. Los perros salvajes comenzaron a comerse al pacoquero. Los videos de los guardabosques, Peter Van Wig y James Moody capturaron a un leopardo hambriento deambulando en busca de comida. Parece haber detectado algo. Es un jabalí. Hasta el anochecer atacó a esta presa. El final de la espera fue una buena comida para él. Vamos a ver exactamente lo que hace. Cerca de Skukus, en el parque nacional Kruger, en Sudáfrica, una leona pelea y roba la presa de un leopardo. Ante la fuerza de la leona, el leopardo todavía intenta recuperar la presa. La feroz leona usó sus pies para derribar al leopardo del acantilado. El leopardo, asustado e indefenso, se escapó rápidamente. Imágenes filmadas en el parque nacional Kruger, un leopardo atrapa a un impala. Inmediatamente otros depredadores se apresuran a robar. Los perros salvajes llamaron a la manada justo antes de que el leopardo pudiera recoger a su presa en el árbol. El impala trató de huir, pero falló. Después de eso, un total de nueve hienas llegaron a participar. El leopardo solo podía escalar el árbol sin poder hacer nada para salvar su vida. Los leopardos viven solos, por lo que suelen evitar ataques sin sentido, especialmente la guerra con las hienas. En el parque nacional Kruger, un viejo leopardo herido cayó al borde de la carretera y fue atacado por un clan de hienas. El leopardo estaba demasiado débil para contraatacar. Después de eso, una manada de hienas perdió interés y dejó que el leopardo se fuera. Pero tal vez también podamos adivinar el final. Las hienas no ignoran fácilmente a sus presas. ¡Qué increíble avistamiento de un leopardo y una pitón en una pelea completa por la supervivencia! En el safari, un leopardo vio una pitón de roca. Por un momento pareció que el leopardo había perdido la batalla cuando la pitón comenzó a enrollar sus anillos alrededor del leopardo en un intento de asfixiarlo. Pero el leopardo logró liberarse y saltar fuera de su alcance. Al final, la pitón fue derrotada con numerosas heridas punzantes en su cuerpo, especialmente en el área de la cabeza. El leopardo también tenía heridas con una herida obvia en la pata delantera derecha que se podía ver claramente mientras se alejaba cojeando de la escena. Escenas conmovedoras en la reserva de casa Savvy Sands, en el parque nacional Gritter Kruger, el leopardo hambriento atacó imprudentemente al bebé del asesino de los arbustos. Mientras el leopardo intentaba manejar a la presa, de repente, la madre tejón regresó. La madre tejón entró corriendo y los arrojó a ambos. Al darse cuenta del peligro, los leopardos oyeron rápidamente. Quizás no lo sepas, el poder de este pequeño animal es terrible. Cambia otra escena del parque Kalagari, dos chacales ladraban a un leopardo por estar demasiado cerca de su varida. Esto solo enfureció al leopardo y terminaron cazando a uno de los chacales. El increíble momento en que un guepardo camina directamente hacia un leopardo en el parque nacional Kruger. En el parque nacional Kruger, un cachorro de leopardo perdido ha sido atacado por una manada de hienas hambrientas. La persecución fue rápida. Afortunadamente, el leopardo pudo subir corriendo al árbol y escapar de las carras del enemigo. No solo enfrentarse a otros enemigos, sino que incluso los propios leopardos tienen batallas por la supervivencia. Necesitan territorio para sobrevivir. Imágenes filmadas en el parque nacional Kruger. Una vez que el pequeño mostraba que era sumiso, al acostarse boca arriba y hacerse más pequeño, el leopardo más grande se daba la vuelta, se alejaba y dejaba que el pequeño siguiera su camino. Pero el leopardo más pequeño volvía una y otra vez, y el leopardo mayor agarraba al leopardo pequeño por el cuello y lo sujetaba con fuerza hasta que se podía ver al pequeño asfixiarse y no le quedaba vida. El leopardo dominante movió su agarre del cuello a la boca. Luego mordió tan fuerte que pudimos escuchar cómo se rompía el cráneo. Todo el avistamiento debe haber tomado alrededor de 20 a 25 minutos. En el gran parque nacional Kruger, cocodrilos que estaban en medio de un festín, cuando un leopardo se acercó sigilosamente al cocodrilo, con la mayor parte de la comida aparentemente interesado en lo que el cocodrilo tenía en la boca. Mientras la luz se alejaba del cocodrilo, el leopardo oportunista arriesgó la oportunidad que David comenzó a morder y arañar los trozos de carne que colgaban de la boca del cocodrilo, arrancando trozos de carne y comiéndoselos. Después de algunas bocas llenas, el leopardo intentó una última garra, agarrar y morder, y logró arrancar lo que parece ser una pata entera del impala del cocodrilo. Cuando la luz se adentró en la espesura, los cocodrilos aprovecharon la oportunidad para hacer un descanso entre los arbustos para comer lo que quedaba de comida. Gracias por ver el video hasta el final. Hazle saber a Documental Animales Salvajes con qué momento estás impresionado. Aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de Vida Silvestre. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de Vida Silvestre.